Oriundo de Mar del Plata, tiene tres hijos, padre, letero, la verdad es que podría haber traído unos alfajores, ¿no? Letero, carpintero, plomero, todo, te hago lo que quieras. Sergio Banal con nosotros. ¡Bravo! ¿Cómo andan chicos? Qué placer verlos. Todo bien. Y hablando del té, café con Sergio. Café con Sergio, claro. Del té pasamos ahí impecable. Sí, sí. Feliz con café con Sergio, feliz. Feliz, porque le he encontrado una vuelta muy linda al espectáculo, que la idea era revivir el espíritu del café con Sergio, pero me encontré, el café con Sergio tiene la particularidad del feedback con la gente, ¿no? Estás ahí, yo les abro el juego a la gente, le digo, pueden jugar cuando quieran, se pueden meter cuando quieran, y si esto es un partido de tenis, yo te la tiro, vos me la devolvés, si tenés ganas, y si no me quedo peloteando solo, eso es teatro. Y la gente cuando ve cómo va el juego, se me prenden a opinar. Entonces, el espectáculo ya hace casi dos años que lo estoy haciendo, año y medio, me di cuenta que, claro, el café con Sergio representa toda una época, ¿me entendés? Donde todo era distinto. Década del 90. Década del 90, capaz. No, no, el café con Sergio. ¿Antes? Sí. 70-70, te diría. ¿En serio? Y claro, de ahí salió Perciavale, Gazaya. Tenés razón, tenés razón. 70, te diría, 70, 80. Y me encanta porque la gente, claro, empieza a recordar. Verdaguer también, de alguna forma así, ¿no? ¿Cómo? Verdaguer, Juan Verdaguer también. Don Juan Verdaguer, claro, señor. Yo he visto un montón de gente en el café con Sergio. La señora le dijo al señor. El café con Sergio era el lugar donde no tenían acceso al teatro, a los grandes teatros. Entonces vos querías... Era más ándar. Ahí está. Es lo que hoy es el ándar. Claro, tal cual. Y vos si vas ahí, te encontras. Pero digo, representa toda una época. Las parejas se formaban diferentes a hoy. Entonces cuando vos empezás a comparar una cosa con la otra... Pero el humor pasa por ahí. Me voy metiendo en temas. Sí, pasa por ahí también. En la comparación de cómo cambió la vida el mundo. Claro, porque me di cuenta, fue casi de casualidad y lo agarré, lo tomé. ¿Me entendés? Gente que se había conocido en el café con Sergio. Y vos decías, ¿y cómo te conociste? ¿Qué sé yo? Y después te enganchabas a uno que hacía cuatro meses que estaban de novio. Y se habían conocido por Tinder. Claro, claro. Entonces, claro. Y además eso se va modificando función a función. Porque todas las funciones son distintas. Total, total. Pero me encantaban esas diferencias, ¿viste? Claro. Ese día me acuerdo que el señor había tardado cuatro meses en darle el primer beso a la que era su mujer en ese momento. Claro. Y acá en Tinder era, claro, cuatro minutos. En cuatro horas se lo comió. ¿Cómo es el público uruguayo para participar? Porque el público uruguayo es divino. Divinos. Nos animamos. Y están yendo mucho allá también. Mirá. Mucho. Y les encanta. Por ejemplo, yo hablo en una parte de las fiestas que hacíamos cuando éramos adolescentes. Que era, allá le llamábamos el asalto. Sí. Y los uruguayos saltan y me dicen, ah, en Montevideo la fiesta lluvia. Digo, ah, mirá, fiesta lluvia. Yo digo, bueno. Claro. Está bien. Cabro llevaba algo. Ahí uno, claro, yo no sabía que tenía otro nombre. Pero es la misma fiesta, la que hacíamos de adolescente, ¿no? Que llevábamos, los varones llevábamos de tomar, la chica de comer. Claro. Cassette. Viste que a los chicos de hoy le das un cassette, una biroma y no te saben juntar las dos cosas. Claro. No saben qué relación tienen, pero era tan útil. No saben qué es un cassette, para empezar, ¿no? No, no. Porque está todo con Spotify. Y él es tan lindo, el cassette. Sergio, ¿cuánto...? Ponerlo a grabar, ¿te acordás cuando la radio grabas en empezar la canción? Y ponía el mole, como te decían. Leí y re, me contaron. ¿Te acordás que grababas el tema y te metían en el medio el sello de agua del programa? Te decían, desayunos informales. Sí, sí. No me cagás. Estropeaste el tema. Bueno, la noche de la nostalgia, yo que fui, le dije, voy al DJ y le digo, cassette, me dice, cassette, ¿cómo andás? Muy bien. Me encantó. De acá, nada, que me estoy buscando. Claro, esperá. Lo tiro. Si rinde, rinde. Bueno, había uno que era de gangoso. ¿Ah, sí? Entraba al kiosco y decía, hace, y el kioskero decía, ¿qué haces? Hace, hace. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace, flaco. Hace, hace. De música. Oh, perdoname. ¿TDK? Eh, pon un cassette. Pasó rápido. No. Tremendo. Pasó rápido, pasó rápido. Tremendo. Claro, pasó. Pasó. Claro. ¿Cuánto te marcó Tinelli en tu carrera? Para ser lo que sos hoy. Y todo. 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 A partir de Tinelli empecé a comerse guía. A poder planear. A poder proyectar algo. No, yo trabajaba en Mar del Plata y tenía mi programa de radio, mi programa de televisión en Mar del Plata con, digamos, este, con el techo que me daba Mar del Plata. Me podía ir, hacía giras hasta Bailecarce, Tandil, que eran las ciudades aledañas. Claro. Marcelo lo que me dio fue una proyección a nivel nacional, internacional y encima tuve la bendición de haber pegado personajes en su momento que quedaron en el recuerdo de la gente y la verdad que agradezco. ¿El diariéreo fue el mejor? Yo los quiero a todos. El primero fue Pajarrito, que fue como, viste, un personaje que salió muy poquito y yo dije, acá en la puerta del canal me recibió el chico, el cocinero. Me decía, Pajarrito. Le digo, sí. Pajarrito. Salió tan poquito Pajarrito. Pero todos, Pajarrito, el payaso muralito. Estás constantemente en la calle que la gente te saluda haciendo alusión a algún personaje. Ya no. Ah, ¿no? Ya no, pero me encanta cuando lo recuerdan, ¿eh? Claro. Me encanta cuando recuerdan. Es tipo al Lovisón de Loeste o al diariero. El Lovisón de Loeste. El Lovisón de Loeste. Por favor, qué linda época. Me esperaban en la puerta de los boliches, vinimos acá a la Botavara. Me decían, es lindo cantar, Sergio. Yo decía, sí, te gusta, me encanta. ¿Por qué no aprendés? Pero le meto una onda. Ah, claro. Fui a aprender canto, te juro que le metí onda. Fui, claro, si pegué un personaje de cantor, digo, tengo que aprender. Sí, claro. Iba la profesora, iba. A los seis meses me dice, en vos, seis meses estudiando con la profesora de canto, me dice, en vos veo la viva imagen de Beethoven. Digo, pero Beethoven tocaba el piano y vos sos sordo. No, pero me encantó, Lovisón me encantó. Muy divertido. Muy divertido. Entró en un momento justo para bailar, el doble sentido. No decía ni una mala palabra, pero era todo. Claro, pero lo dejaba ahí, la dejaba en la puerta, ¿no? Claro, pero era hermoso. Qué sé yo, ese doble sentido a mí me gustaba. Y después fuiste parte de Cinco Edificar, además. También. También, sí. Otro programón. Otro programón. Para mí, los chicos habían encontrado... Yo fui parte cuando ellos festejan los 10 años de Cinco Edificar y me invitan a participar ese año. Y la verdad que me encantó. Y descubrí, digamos, que habían resignificado la manera de hacer humor los chicos. Porque el humor, se dice que hoy no se hacen programas de humor porque es caro. Porque necesitan muchos decorados, muchos vestuarios, mucho lenco, mucho... Bueno, acá era un pivot, que era Dieguito Corol. Tal cual. Y todos los chicos que entraban y salían de manera permanente a divertirse. Y me encantaba. La verdad que estaba... ¿Y cómo te llevas con las redes y el humor y ese vínculo con la gente más directo? Me llevo, digamos, que bastante bien, pero no... Yo siento que las redes pertenecen a una nueva era, a una nueva generación. Entonces, yo ya soy un señor de... O sea, lo ves como con respeto, desde un poco, cierta distancia. Me llevo bien. Tengo 225.000 seguidores, está bien. Pero ¿y tus hijos? Porque fuiste padre joven. ¿Tus hijos no te ayornan un poco? Y me pueden ayornar en el manejo. Pero viste que esto lo maneja la nueva generación. El tema es el lenguaje. Entonces, claro, los chicos se ríen de cosas por ahí que yo ya no tengo ese código. Sí, sí, sí. Entonces, si yo quiero bajar al terreno de ellos, voy a quedar con un señor mayor. Voy a decir, señor, ¿qué estás haciendo? Claro, sí. Entonces, yo me tengo que habituar a lo que me toca, a lo que me corresponde y trabajo para mi público. Que es aquel señor que dice, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digo, bueno. Claro. Viste, que te va escribiendo de a uno. Y es un público más que le gusta verte en vivo. Exacto. Nosotros venimos de otra época, por favor. Claro. Nos vemos por acá. Cara, cara, claro. No, no, pero hay un montón de gente. A mí me encanta, mi mamá usa esto, obviamente, pero viste que las madres, no sé si les pasa a ustedes, viste que vos abrís el WhatsApp y te ponen escribiendo, escribiendo. Y nos llegan un lado. Hola. A la media hora te llegan, sí. Hola. Hola, hijo. No, y a la media hora te aparece grabando audio. O sea, es que... A la madre es muy grabada. La denuncia a la escritura y pasó el audio. ¿Por qué la madre es tan del audio? No, es para estudiarlo sociológicamente. ¿Por qué qué? La madre es del audio, del audio. Y porque es más fácil el audio que estar escribiendo. Yo te digo, yo que soy corta de vista, hay veces que necesito, si estoy sin lente, necesito el audio porque te podés llegar a escribir cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, claro. Uy, me ha pasado. ¿Por eso? Viste que con el corrector... Claro. Hay una... Sí. Hay unas palabras muy peligrosas. Hay palabras peligrosas. ¿Vos sabés qué? Mi mujer... Te cuento una breve y no voy a decir la palabra, obvio. Pero mi mujer se fue a esquiar a Bariloche hace poquito. Entonces, se fue con el hermano. A los dos le gusta esquiar, los dos dijeron, no, vamos a esquiar, listo. Y aparece con un gorro muy ridículo mi cuñado. Y le digo, me hace reír mucho el gorro de tu hermano. Era un gorro que se había alquilado una cosa así con dos cuernitos, muy simpática, te muestro la foto. Me hace reír mucho el gorro de tu hermano. Y claro, si vos mirás, antes de mandarlo, decís que no lo mandé. Antes de mandarlo, miro, claro, la G está al lado de la F. Y Javi ha puesto, pero sin querer, dice que uno escribe, y había puesto la otra palabra. El gorro con F. Me acusan más ustedes. Y digo, no, no, no le puedo decir esto a mi cuñado. No tengo tanta... No, no, no. Claro, ¿por qué le estoy diciendo tan agresivo para mi cuñado? ¿Por qué? Me hace reír mucho. Sergio, fuiste padre muy joven, a los 18 años. A los 18, sí. ¿Tenés tres hijos? Tengo tres. ¿Cómo te tocó la paternidad siendo tan joven? ¿Sabés que a mí me hizo muy bien, Coco? Muy bien. Primero, yo estaba profundamente enamorado de la mamá de mis hijos. Hoy es una gran amiga. Entonces, ser papá a los 15 fue como que me... No, a los 15 no. Desde los 15 yo estaba de novio con ella. Desde el colegio que estábamos de novio. Y a los 18 quedó embarazada. Y yo no lo dudé un segundo. Le digo, bueno, no vamos a tener que casar. La inconsciencia de esa edad también, ¿no? Lo que había que luchar era contra la mirada adulta. Claro. ¿Me entendés? Porque para el adulto era... ¿Qué hiciste? No sabés, todavía no saliste el cascarón que te va a andar a casar. Y digo, bueno, no. Y era enfrentar eso. Claro. Y digo, no, no, pero... Y por suerte ella estaba de mi lado. Entonces era... Pero tuvimos que enfrentar... Mis viejos hoy aman a sus nietos. La mamá de ella y los padres de ella también. Pero digo, en su momento... Claro, no era fácil que los chicos vengan y digan... Sí, nos vamos a casar. ¿Qué nos vamos a casar? Flaco, ¿a dónde vas a vivir? Todos nos decían... Y todo era, no, no, no importa, no importa. Y yo siento que me maduró de golpe. Te juro. Yo de pensar en cuánto costaba la entrada de un boliche, pasé a pensar en cuánto costaba un paquete de pañales, cuánto me costaba un alquiler, cómo se pagaba la luz. Salí de la casa de mi viejo de golpe. Claro. Y me tuve que poner... Bueno, nada. Ahí ya había terminado el estudio, pero me puse a trabajar fuertemente y a ponerle mucha pasión a todo lo que hacía. Lo del teatro, yo estudiaba teatro, pero para mí era una vocación. Pero mirá vos, a los 18 fui papá. A los 21 ya tuve mi primer programa de radio y a los 22 ya tenía el programa de radio, el programa de tele... Muy rápido todo, claro. Claro. Y a los 25, creo, entré con Marcelo. No que más te tapas. No, pero íbamos, viste... Pero ¿sabés qué? Los chicos te dan como un motor que es único, ¿eh? Claro. Ser papá... A mí me hizo muy bien. Sí, te ubica en un lugar de responsabilidad a una persona irresponsable. Sí, me voy a salir a comer. Que lo somos. Porque yo era totalmente desorejado de chico. Claro. Sí. Pero me encantó, me encantó, me maduró y la verdad que agradezco al cielo que me haya pasado eso. Estuvo bueno. Me dijo un amigo que andás volando siendo ventriroco en las redes. ¿Es verdad? Es muy bueno. Mirá, mirá, mirá. O me encantó de narrado. O me encantó de narrado. Sí, pero... Vos sabés que es una disciplina que me gusta mucho, la ventriroquía. Me imagino. ¿Eh? Chamban y Chirolita para vos. Era un viaje de ida, ¿no? Sí. Chamban y Chirolita, maestro total. Pero yo te cuento una anécdota breve. Mi padre hizo la colimba, ¿no? En Río Gallegos, al sur de la Argentina. Un día yo... Papá pintaba carteles, era letrista. Y un día yo vengo caminando con papá por la costa de Mar del Plata y había una confitería muy conocida que era la confitería París. Ahí se presentaban cantantes de tango. Estaba Juan Verdaguer, estaba Enrique Dumas. Una confitería... Un café con ser de lujo. Entonces papá se pone a mirar, yo me acuerdo que era muy chiquito, y se pone a mirar por la vidriera. Bueno, ¿qué va? Para hacerte la breve, uno de los artistas que actuaba en un ventrilo que se llamaba Javier y Jaimito, había hecho la colimba con papá. Se reencuentran, y parece ser que se habían querido mucho, se abrazan, a partir de ahí tienen una unión que permanece en el tiempo. Para mí era mi tío Javier. Mi padre, gran busca vidas, un día le hace un muñeco nuevo que pestañeaba, que sacaba la lengua. El muñeco viejo quedó en casa. Entonces yo, de tanto verlo al tío trabajando, quería saber cómo era, y más o menos le casé la huelga. Y me ponía a practicar en casa. Y practicaba, y practicaba, y jugaba. Y quedo ahí. Un día hacemos un espectáculo que se llama Gonalmente, y hacía un recorrido por diferentes caminos del humor, y cuando te quedé el camino de la ventriloquía, yo digo, vamos a intentarlo. Y para colmo topé con el que me hizo el muñeco, el mago Merequeté, que me enseñó, me decía, yo te paso la técnica, vos practicála. No me sale. No me sale, pero lo intento. Me encanta jugar con el muñeco. Qué feo sonó, me encanta jugar con el muñeco. Está muy bien. Bueno, Térica, no lo saquemos de contexto. No lo saquen de contexto, claro. Invitemos a los uruguayos a ver el espectáculo 14. El 14 de septiembre, vénganse a ver Café con Sergio, que la pasamos fantástica. Ahí está Tercera, ¿no? En una época. Sí, vamos recorriendo épocas de nuestra vida, pero muy divertida, de ayer, de hoy. Hablamos un poquitito de todo, y mantenemos el espíritu del Café con Sergio. En el Teatro Estela, el 14... A las 21 horas. Claro, pero el viernes 13 vamos a estar haciendo... ¿Cuál? El Rex, señor, muy bien, en Tararira. Tararira. Teatro Rex de Tararira, el 13. Hermoso teatro. El 14 en Montevideo, y el domingo 15 cerramos en San Carlos en el Teatro Unión. Espectacular. Espectacular. Las entradas por Red Habitat, todo por Habitat. En los locales de Habitat hay una entrada, y si no... Quiero ver la página y ahí te dicen dónde. Exacto. Sí, Carlos, ¿Es malo o es bueno? No, Carlito, lo único que tiene de malo es el apellido, Carlito. La verdad es un genio Carlos Malo. MC Producciones, gran amigo. Gracias, Sergio. Gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa. Chau.